Sí, la verdad que se hizo un buen trabajo, creo que esa es la base para todo el año y como digo nada, contento porque por ahí después del año pasado, después de los seis meses que tuve por ahí un poco de lesiones, se hizo la pretemporada de la mejor manera, la pude terminar de igual forma y nada, contento por poder que ya comience el campeonato, el once que comienza y tratar de poner mi granito de arena para que el equipo pueda alcanzar grandes objetivos. Mario, lo que está pasando por el costado derecho en la Florida Cup, eso no es algo extraño para usted, pero en todo caso creo que se está volviendo también por una posición que ya en su momento usted apareció en el fútbol ecuatoriano. Sí, sí, comencé como todos saben en el 2010 lateral derecho en Independiente y bueno, ahora otra vez retornando a la posición y nada, como te digo estoy a disposición del técnico, si quiere ser mejor de lateral derecho, de lateral izquierdo, en su momento igual jugué de un partido con el Cuenca del 5, entonces como te digo no hay problema, como te dije tratar de hacer las cosas bien, tratar de aportar con mi granito arena al equipo y bueno, esperemos que este año sea para Barcelona un año lleno de dicha y poder quedar campeón que sea el objetivo. Mario, tal como usted lo manifestó hace unos minutos, el año pasado las lesiones no lo perdonaron y lo acosaron sobre todo en la última etapa del campeonato. Sí, sí, como te dije por ahí fue una lesión tras otra lesión, pero bueno, como te digo ese capítulo ya quedó atrás, lo importante es que ya estoy al 100%, gracias a Dios recuperado y nada, como te digo tratar de este año comenzar jugando y terminar jugando de la misma manera. El gran aspecto positivo del Barcelona es que mantiene la base. Sí, eso es lo importante, como te digo creo que ya la mayoría nos conocemos, igual los compañeros nuevos que han venido a aportar son grandes jugadores y lo importante como digo para nosotros es este año desde el comienzo del campeonato tratar de hacer las cosas bien y como te digo tratar de sumar la mayoría de puntos que el objetivo de nosotros es quedar campeón directo. El profesor Mada dijo que usted es pieza fundamental en su equipo y luchó hasta que usted se pueda quedar y pueda continuar. Sí, sí, la verdad que por ahí conversé con él, por mi tema familiar se pudo arreglar y como te digo nada, tratar de ahora que ya estoy acá, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y como te digo hacer recién poco con él creo que el apoyo 100% del profe y nada, ahora tratar de partido tras partido que me toque jugar o los minutos que me toque actuar tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Mario, ¿qué se ha conversado con su compañero? ¿qué se ha conversado con el cuerpo técnico previo a lo que será el campeonato ecuatoriano? Y bueno, sabemos nosotros que por ahí Barcelona tiene que, que este año el único para nosotros objetivo que va a ser es quedar campeón, sabemos que por ahí el año pasado en la Copa Libertadores no se pudo llegar hasta el objetivo que nosotros no habíamos pensado y bueno, como te digo este año tratar de como te dije quedar campeón que eso va a ser lo importante para nosotros y como te digo así siempre partido tras partido sabemos que va a ser un campeonato difícil pero bueno, pero nada es imposible. ¿Iniciar de locales viene bien? Sí, sí, por ahí estaba viendo que jugamos con la Católica y vamos a jugar de local que es lo importante y como te digo para nosotros hacer respetar a la localidad va a ser importante y como te digo no perder puntos acá de local y bueno, sacar puntos también de visitantes. Mario, ¿desde su punto de vista este plantel es mucho más fuerte que el del año pasado? Bueno, creo que el año pasado también teníamos un lindo grupo, como te digo este año también vinieron compañeros como te dije a portar su granito de arena también y bueno, no me gusta entrar en comparaciones a mí pero bueno, creo que el año pasado y este tenemos un buen equipo y como te digo tenemos un gran plantel para pelear las cosas importantes que tenemos ahí. Se lo preguntaba Mario porque en todo caso la gente quedó con esa sensación el año pasado de un título ya sea nacional o de carácter internacional. Y bueno, por ahí nosotros nos reflejamos más en el campeonato internacional y por ahí no se pudo pero bueno, creo que eso nos puso un poco al margen del campeonato nacional. Ahora, como te digo, vamos a tratar de enfocarnos al 100 en el campeonato nacional y bueno, cuando nos toque jugar a Copa Sudamericana tratar de hacer las cosas mismas. Mario, lo importante también es que se solucionó el inconveniente que usted tenía y va a formar parte, va a seguir formando parte de este Barcelona Sporting Club, ¿no? Sí, sí, por ahí como te dije lo pudo solucionar, gracias a ellos por allá, mi hija está un poco mejor el saludo. Como te digo, nada, tratar de ahora este año como te digo enfocarme 100% en el equipo y nada. No le enoja que le digan pitbull, ¿no? No, no, nada que ver, nada. Pero ese es su apodo real, el pitbull. Y te lo cuento, te lo cuento, te lo cuento que me lo puso un hincha y bueno, de ahí ya la gente se quedó con eso y bueno, ya de ahí ya me quedé con esa palabra. Fue a ser infinito, una conversación que tuve con Johan Padilla me decía el gordo, el gordo, yo no sabía quién era el gordo. Ah, sí, pues en Independiente siempre me decían así, igual Johan, León, que es mi compadre y bueno, Junti todavía me sigue diciendo así mismo. Entonces, por eso un día el profesor me dice, uy, ¿por qué te dicen así? No, le digo, es que así me conducían de Independiente y bueno, esa era la chapa que tenía de Independiente. Entonces, no sé, el gordo pibull le queda bien, ¿no? No, eso no hay problema, como me quieran decir yo no me voy a enojar. Listo, gracias Mario, muy bien. Gracias Mario. Gracias Mario.